Tercer día del evento, la subasta ha cambiado mucho, el primer lugar no se ha despegado tanto, ayer tenía 2200, yo lo tenemos en 2700, tiró, todavía hizo 5 tiros de recluta más, yo creo que 4 si no contamos es gratis, se posicionó con 2700 puntos, que al final de cuentas, haciendo cálculos deberíamos de poderlo alcanzar en el último día. Quedan todavía 2 días, o sea nos quedan 3 días de tiros, y hoy vamos por los siguientes 8 tiros para acumular los 24 tickets, que al final si recuerdan como les dije, si tiran de 8 diarios, se les acumulan 8, 8, 8 tickets, y para el final del evento tendrían 40 tickets, que aproximadamente serían 8540 diamantes que se estarían ahorrando. Entonces tendrán ahorrando aproximadamente, ¿cómo se llama?, unos de 8000 diamantes aproximadamente, que serían casi lo de 1000 puntos, que únicamente son 400 puntos en un aproximado. Ahora, vamos por los siguientes, me bajaron, no, yo sigo a donde estaba ayer, en 840, y pues vamos por los siguientes tiros. A todo el mundo le está saliendo en el tiro gratis, o en los 10 tiros, yo creo que soy de los pocos, el que tiene tanta mala suerte, que nunca le ha salido un personaje UR o SSR en un tiro, en un tiro gratis o en un banner, siempre lo saco por fragmentos yo. Bueno, segunda tanda de 10, bueno, podré seguir mejorando mi Atena, veamos que nos dan, mínimo que me den un SSR, un SSR ya da PR, un poderosísimo Waroraemon. Y según yo, estaremos llegando a la última tanda de tiro, sería la tercera de esta, vamos por la cuarta. Nana Coruru. Y bueno, dos piezas de leona que, vaya, no es como que la quisiera mucho. Y bien, me posiciono en sexto lugar, con un premio de, a ver, vamos a ver, que es lo que pide, me posiciono en sexto, octavo lugar, con 1000 puntos, que es equivalente a una leona UR de 3 estrellas. Claro, está si no me bajan, si no me bajan, podré reclamar esa leona UR de 3 estrellas, si no me bajan en puntos, pero mientras ya es reclamable, porque pide un mínimo de 1200 puntos y yo tengo 1240 puntos. Entonces ya estamos bajo la mínima y si no me bajan en esos días del evento, aún puedo asegurar una leona de 3 estrellas, sin fragmentos. Aunque no cabe, no está de más, que intenta asegurar la leona de, de 100, de, bueno, 3 estrellas con 150 fragmentos. Que técnicamente es una leona 3 estrellas y subirla directamente, con 150 fragmentos se sube directamente a 4 estrellas y medio. Más, aparte, si tienes unos 50 fragmentos más, la subes a 5 estrellas directamente. Entonces, pues no estaría mal, aparte de las jamas despertar, aunque obviamente lo que conviene aquí es llegar a el primer lugar, ganar el primer lugar, porque el primer lugar se iba a llevar el arma de Leona Oroche. Entonces, con el primer lugar vas a sacar una ventaja bestial en el evento. Bueno, durante hoy se sacaría una ventaja bestial durante el evento. Pero, bueno, reclamamos los bonus, reclamamos los bonus, el de 2000, de hecho es bueno también tirar el de 8000 cada día, porque si tiras, si tienes 40.000 y tiras los 40.000 de un tajo, te pierdes las recompensas. Entonces, diariamente por tirar 8 veces, bueno, 80k, pues te devuelven 5 fragmentos de tiro de diamantes normales. Entonces, pues algo es algo. Las piezas sorprendentes, que tengo 408, entonces por eso no me preocupo, porque me de... Toco una Leona de 3 estrellas, ya que la puedo maximizar de golpe. Y bueno, aquí los otros 8... los 8 cupones de reclutamiento de héroes, que nos daría un total de 24. Con los demás ya tendríamos 32, y con los del último día ya tendríamos los 40. Bueno, este, tirar diamantes por 5, ya recumplimos esta misión. Y nada, pues ya, ¿qué puedo decir? En el US-16 la gente sí está yendo por ella, pero no tanto como esperaba, porque por Gris... Eh... Le por Gris, la gente tiró súper bestial. Desde el primer día había más de 2000 puntos, y para el final del evento, el primer lugar se fue con más de 4000 puntos. Entonces, para el momento en el que estamos en la subasta, el primer lugar lleva 2700 puntos. Me saca 1500 puntos, que al final de cuentas, con los diamantes que tengo, puedo sacar esos 1500 puntos. Entonces, pues nada, esperemos que no sigan subiendo, porque si el primer lugar llega a unos 3000, 4000, unos 3000, 3500 puntos, yo creo que ya no alcanzaría. Me quedaría en el segundo o en el tercer lugar. Porque, bueno, pide 2600 puntos, con 1600 puntos ya te quedas en el segundo lugar, pero yo creo que entonces no llegaría al primer lugar si él llega a 3000 puntos. Porque sacando cálculos, tengo 1240 puntos, que sería el equivalente a 40k de diamantes, bueno, a 20k de diamantes que ha sido lo que he tirado a lo largo de estos días. Un aproximado de 20k, en estos dos días restantes, si quiero los otros 20k, estamos hablando que tendría un aproximado de 2480 puntos. Más los 400 extra que te dan los tickets, se llama que tendría un aproximado de 2840 puntos. Y si contamos los dos gratis, pues 2860 puntos. Entonces, si él rebasa los 2300 aproximadamente, que diga, los 3000 puntos, sea casi imposible que logre alcanzar el primer lugar. Esperemos que no y que en el último día se debata. Entonces, de igual forma, no pensaba tirar, pensaba asegurar a Leona con subasta o sacarla por medio de la subasta de cuando te la regresen. O si no, se podía sacar a través de los tiros de recluta, que es una posibilidad muy baja y que a mí no me ha tocado. Pues también le iba a intentar asegurar así. Pero lejos de ello, pues nada. Hay gente que ha tirado hasta 60k de diamantes y no le ha salido ni una sola vez los personajes UR. Pues yo creo que soy parte de esa gente. Y sin más, los dejo mañana con el tercer día de la subasta y pues a ver cómo nos va mañana. Que entre ayer y hoy nos cambió mucho la puntuación.